Hola a todos, mi nombre es Mariana Márquez, soy comunicadora, asesora de imagen y personal shopper y el día de hoy les voy a enseñar 5 tips para que se vean bien en una videollamada. El mundo digital se ha convertido en parte de nuestro día a día. Es por eso que muchas de las actividades que realizábamos antes las hacemos ahora dentro de casa. El día de hoy les voy a enseñar 5 tips para que ustedes se vean bien y luzcan mucho más profesional en una videollamada. Tip número 1. Es muy importante que utilicemos prendas en la parte superior, que es la parte de arriba, y la que siempre se ve en colores neutros o colores vibrantes. Estos colores nunca tienen pierde porque se ven muy profesional, sobrios, elegantes y el look se va a ver mucho más prolijo. Si ustedes quieren utilizar estampados, yo les recomiendo que utilicen los estampados más pequeños que tengan. Si ustedes son de las personas que les gusta utilizar polos básicos y encima algún blazer y tienen alguna frase, les recomiendo también que esas frases sean muy pequeñas y muy sutiles. Tip número 2. Accesorios. Es muy importante que agregamos estas piezas a nuestros looks. Debemos utilizar accesorios pequeños y el color que yo les recomiendo es el color dorado, porque aporta mucha luminosidad al rostro, es un color elegante y también porque combina y cae con todos los tonos de piel. Ustedes pueden jugar con los layers, que son las capas de collares, utilizando cadenas legadas y dígis pequeños. Y en cuanto a los aretes, de la misma manera, si van a usar argollas, son muy pequeñas y aretes muy sutiles. Tip número 3. El maquillaje. Es muy importante que agregue los tres básicos del maquillaje en la piel. Una base, una máscara de pestañas y un labial. Esto hará totalmente la diferencia, su rostro se verá mucho más iluminado, más despierto y ustedes también se sentirán mejor. Tip número 4. El cabello. Es importante que tengamos el cabello peinado y ordenado. Si a ustedes les gusta llevarlo lacio, yo les recomiendo que lo lleven para la parte de atrás, para que así luca con mucho más orden. Si a ustedes tienen ondas o les gusta llevarlo ondulado de la misma manera, lo pueden también llevar para atrás o para la parte de adelante, pero también que se vea peinado y ordenado. Si a ustedes son de las personas que no tienen mucho tiempo por las mañanas y el cabello se les esponja, les recomiendo de todas maneras que sea una cola, para que así también su imagen se vea mucho mejor. Tip número 5. La luz y el espacio que vamos a utilizar. Es muy importante que nosotros, mucho antes de la reunión o la llamada que tengamos, demos un paseo por nuestra casa y encontremos la mejor luz de nuestro hogar. De preferencia la luz natural, la que entra de una ventana. Si en este caso no tuviéramos, podemos utilizar alguna lámpara, algún foco, pero este no debe estar sobre nuestra cabeza porque crean sombras. E inclusive va a ver como si tuviéramos ojeras, nos viéramos resarregladas, nos hubiéramos levantado recién y esta no es líder. Otro punto muy importante también es el fondo. Debemos encontrar el fondo adecuado. Si ustedes van a estar en su habitación, les recomiendo que todas las cosas que estén detrás estén ordenadas y limpias. Si ustedes van a estar en alguna sala, de preferencia que no haya tantos cuadros o cosas que distraigan a la persona que está delante de nosotros. Si ustedes no tienen esto, pueden buscar alguna pared de un solo color, una neutra o blanca y listo. Recuerden que esto también demuestra cómo nos vemos, cómo nos sentimos y cómo vivimos. Espero que les haya sido de mucha ayuda estos tips y que de ahora en adelante los implementen en todas sus videollamadas. Si ustedes desean realizarse una sesión personalizada conmigo, me pueden encontrar en mis redes como Trend My Style. Y sigan sintonizando Espacio Público TV. Nos vemos en una próxima oportunidad para darles más tips y recomendaciones acerca de su imagen. ¡Gracias!